Nos vemos, hasta la próxima, adiós Ahora sí, te voy a llegar Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Dee Y hoy es el día, antes de comenzar le quiero mandar muchos saludos a Connie En el último video se me cortó la cámara Entonces le quería mandar muchos, muchos saludos Con un fuerte abrazo Connie, sabes que te quiero mucho Vean el canal de Connie, sus videos tienen manualidades y cosas sobre las uñas Y todo así, el cuidado de las uñas, todo así Pero más allá, sus videos son bien inspirantes Te llenan de fuerza y... Veanlo, chequen a Connie, es una persona muy maravillosa Entonces te mando muchos abrazos Connie, gracias por todo Ahora, oh también a Missouli Blanc A mi BBC también Este, ahora, como les digo, hoy es el día de pesarme Creo que esto es la camisa, a ver si no cambié camisa otra vez Porque busqué en el cajoncito acá, donde mi mamá tenía la última vez la camisa Y creo que es la camisa, porque ahí es donde la, cuando la lava la pone Pero ahí tiene más rosita, yo no sé Yo no tengo blusa rosita A ver, es decir, siempre les cambio de camisa Pero esta es la siguiente, es esta Ok, hace dos videos atrás que se llama Y entonces de la saciedad, ahí expliqué un poco como he estado Si no lo han visto, sobre mi peso Y también otras cosas que tienen que ver con la saciedad Y ahí expliqué que no he tenido unos buenos días No he tenido buenos días Y disculpen mi apariencia Me acabo de levantar Y estoy desayunando Espérame Me levanté, me pesé Me hice mi desayuno y dije voy a grabar ahorita Y por eso me veo tan fodonga y me voy a ir a bañar Pero siempre desayuno antes de meterme de bañar Siempre, siempre Tengo que desayunar Si no me voy a desayunar cuando me esté bañando Y me voy a caer Como les decía, que tuve unos días difíciles Ya porque cuando no estás presente mentalmente Eso, claro, va a afectar lo físico Así que, pero de todos modos Aunque yo sé que algunas Y me voy a repetir para las personas que vieron el otro video Si lo que me he dado cuenta Si no estás mentalmente allí, físicamente Tampoco lo vas a estar Y que tiene, digo Vamos a tener nuestros Arribas y abajo, como se diga Obstáculos Donde se van a presentar problemas Pero eso no es una razón para parar Porque miren, hemos venido tan lejos Hemos puesto tanto esfuerzo ¿Por qué le vamos a parar? Y si no quieres hacer lo que usualmente acostumbras De hacer ejercicio Haz menos Pero aunque sea estás haciendo algo Como les dije, esa idea del pomito De agarrar a hacer un ejercicio Chequeen el video ahí abajo Que les doy una idea de cómo hacer ejercicio Si no tienes tiempo pues Y cosas así Entonces yo me ponía a caminar En vez de hacer mi hora Que es más intenso el ejercicio Me puse a caminar para sentirme mejor Y decir, ¿sabes qué? Hice algo que sea De comida también Yo digo, no es problema No que dejar que nos ganen Como les digo, siempre van a estar Llegamos tan lejos Como les vuelvo a repetir Y me repito Porque es la mera verdad Ya me veo Va a cambiar mi nombre a la mera verdad En vez de Fuerza Porque siempre es lo que digo Unas veces yo digo Que nuestro cuerpo Necesita un descanso Y no hay que sentir Los culpables por eso Entonces Si no quieres hacer O quieres hacer otro Cada otro día También hazlo Tú tienes el derecho De, tu cuerpo Tienes el derecho De descansar Si es lo que quieres Pero de nuevo A meternos en la rutina Por eso yo dije Por eso yo sugiero Cada otro día Si quieres O haz menos Media hora O haz algo no tan intensivo Porque es difícil Cuando paras de hacer ejercicio Y regresas A hacerlo Te da más flojera Lo que me he dado cuenta Pero Cada quien ya Va a decidir Cómo va a hacerlo Vamos a ver Cuánto pasé Esta mañana Para todos Es domingo Primero O qué No sé Son las nueve de la mañana Vamos a pasarnos Para ustedes Van a ver primero Estoy nerviosa A ver Cuánto pesa Ojo 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 Cien Noventa y ocho Libras No cierto Oh my god Vamos a verlo otra vez Vamos a verlo otra vez Porque A ver Me voy a pesar de nuevo Porque En serio Bueno Peso 198 libras Tengo años Que no peso De Menos de 200 libras Bueno Sí Yo Me quedé Sorprendida Ok Y ya son Qué 47 libras Menos Sí Creo que mi BBC Me dijo 47 libras Menos Y entonces Esto quiere decir Que bajé La otra vez 207 Ahora peso 98 9 100 1 2 3 4 5 6 6 6 Oh shit 9 libras Bajé Sí 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 Siete Tres más Para las 50 Estoy emocionada Para las 50 Porque después Les voy a contar Por qué Cuando logre Perder 50 Estoy trabajando Duro ¿Me entienden? Ya se me olvidó Se me fue Estaba viendo Afuera Y los árboles Están volando Así Las ramas Y ya se me fue El pensamiento Ay Disculpen Tengo que Hacer una mordida Ahora sí Eso me ayudó A que se me Recuperara la memoria Ahora entonces Son 198 Libras Tengo años Que no veo Ese número Eso me llena De felicidad Pero también A la vez De nostalgia Ya que Yo nunca pensé Que volvería A llegar A los 100 Es algo que yo Pensaba Que era imposible Siempre cuando miraba Videos de inspiración De personas Que están bajando De peso Y no sé Si a algunos De ustedes Les pasa Si yo me ponía A verlos A verlos De día a noche Me ponía Me ponía Un día Y todo ese día entero Me ponía A verlos Y yo miraba A la gente Y hasta Unas personas Que estaban más Este Pensaban más Que yo Otras que Pensaban menos Y Dije ¿Por qué Yo no puedo? ¿Por qué Yo no tengo Esa fuerza De voluntad? ¿Por qué Yo no Tengo esa habilidad De hacerlo Como ellos? ¿Qué es lo que Están haciendo ellos? ¿Qué es? Me podían dar Te podían dar Los ingredientes El secreto De todo No te puede El secreto Pero Es uno La que Se impide Misma A no poder Lograr una meta Ya sea Lo que sea Pero yo siempre Me ponía a verlos Me inspiraba Pero después ya Nunca Pensaba Lo voy a hacer Pero ya Al último Ya nunca Lo podía hacer Y Y pues eso Me hacía que Me deprimiera Y comiera más Para sentirme mejor Y después Me sentía mal Entonces Es como un ciclo ¿Verdad? Así Pero eso les digo Yo sé que A muchos de nosotros Nos ponemos Y todavía me pongo A ver videos Para inspirarme Para motivarme Y todo así Y Tú piensas Como siempre Que te dicen la gente Si yo lo puedo hacer Tú también lo puedes hacer Y ya Comprendo Lo que están diciendo Porque sí Alguien tan Como yo Que era Que soy Todavía me Floja la verdad Yo Si yo puedo Tú también puedes Y odio decir eso Porque odiaba Cuando decía La gente Ese cliché Si yo puedo Tú puedes Porque digo No 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 es cierto Porque ya he intentado Y no puedo Pero sí se puede Otro cliché Sí se puede Ahorita no tengo palabras Así Para expresarme Pero Digo No 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 se rindan No se rindan Yo no Yo No me voy a rendir Le voy a seguir echando ganas Como les dije Tengo mucho por qué Bajar todavía Y gracias a todas las personas Que me han dejado Lindos comentarios Y yo siempre voy a ser cachetona Y yo siempre voy a ser cachetona Lo cachetón Nunca se me va a quitar Porque Por eso les digo Ay no no Porque tengo cachetotes Mi familia es cachetona Mi hermana está flaca Y está cachetona Mi hermano también flaco Y están cachetones Así que Imagínense yo Estoy gorda Y ahora con mis cachetones Y todo esto Cachetón Nunca se me va a quitar Que es cosa que no me molesta Me gustan mis cachetotes Y creo que eso es todo Ya se me va a abrir Mi desayuno Y lo que les puedo decir Es que les siguen echando ganas Que no se me desanimen Yo Aquí voy a estar Espero que Es difícil Seguir con esto Pero es algo que Yo sé que nos va A mejorar nuestra vida Ya sea En base de salud Y también En otros aspectos De nuestra vida también Ay estoy Estas hojas Me distraen las ramas Que digas de los árboles Perdón Estoy feliz Aunque no se note Estoy feliz Y tengo hambre Ok Voy a dejar el desayuno Ahora les voy a dar Mis body shots Hoy le mando todos Entonces les digo Que sigan echando ganas A que seguir echándole ganas Y les mando saludos a todos Gracias a las nuevas personas Que han suscrito a mi canal En serio Y las personas Que también ya han estado Suscríbete a mi canal Muchísimas gracias Y vamos a mis body shots Voy a poner el del A ver como las pongo ¿Verdad? Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós Dale like y suscríbete Woohoo Woohoo